Domingo de Ramos en Jerusalén, Domingo de Ramos en Tierra Santa. De aquí va a partir una peregrinación de fieles cristianos, repitiendo lo que hizo hace un poco más de dos mil años, según la fe cristiana. Jesús, aquel niño prodigio nacido en Belén, criado en Nazaret, que venía a visitar Jerusalén, por lo menos una vez al año. Aquí, Él se transformó en el Mesías. Fieles cristianos que invaden Jerusalén. Esto es lo que yo quería ver, esto es lo que yo quería transmitirle al mundo. Pensé que iba a llegar menos gente. Qué felicidad ver este lugar lleno. Son de gana. ¡Felicitaciones por tu canal! ¡Wow! ¡Qué honor el mío! ¡De ese equipo siempre! ¡Qué honor el mío! Me siento muy enorgullecido. Este respeto de la gente. ¡Felicidades por tu canal! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Lila, Lila! ¿Lila, de dónde? ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Felices fiestas! ¡Que Dios te bendiga! ¡Francesco! ¡Felices fiestas! ¡Francesco! ¡Hola! ¡Yo también! Están gritando Osana, Osana, que en hebreo vendría a ser Oyaana. ¡Sálvanos! Esta es la foto que simplifica, que simboliza esta fiesta, este acontecimiento. Nos siguen saludando los que nos reconocen. Países latinos, de África, de Asia, de Europa, todos presentes aquí representando a miles de millones de fieles cristianos de todo el mundo que pagarían cualquier precio por estar aquí, en este momento, en este lugar. Nosotros los representamos. ¡Lila, Lila, Lila! ¡Lila, Lila, Lila! ¡Lila! ¿Hablas español? ¡Claro! ¿Cómo hablas español? Porque nací en Paraguay, hermano. ¡Paraguay! ¡Claro! ¿Cómo te llamas? ¡Andrés! ¡Arnaldo Andrés! ¡Lila, Lila, 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 Lila! ¡Lila, Lila, 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 Lila! Amigos, como les decía antes, ya se escuchan las campanas de las iglesias. Estamos a nuestra izquierda, está la iglesia de Getsemaní, el huerto de Getsemaní, aquel lugar donde comenzó la agonía de Jesús. Si en tiempos del segundo templo la gente cantaba salmos, los salmos de ascensión al templo, hoy están cantando canciones de alabanza a Dios, a Jesús. ¡Felicitaciones a esta comunidad! Ahí vamos a entrar. ¡Qué simbólico! La gente entra despacito, quieren disfrutar. Salom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén. Gracias por participar y gracias a todos los que visitaron y siguen visitando y van a visitar la tienda virtual que acabamos de abrir en el canal, que van a poder conseguir prendas como esta, miren qué linda, con el escudo de Jerusalén o gorros de Jerusalén con el símbolo de Bacari Suelto. Amigos, hoy es Domingo de Ramos para los hermanos cristianos, hoy es Ramadán para los primos musulmanes y hoy es también para los judíos una fiesta llamada Purim. Estar hoy en Jerusalén, este domingo 24 de marzo, es algo que no tiene nombre. Festejos por todos lados. Pero yo estoy aquí para hacer un video sobre el Domingo de Ramos, un video que le quiero regalar, compartir con los hermanos cristianos que están del otro lado del océano, lejos de Tierra Santa, lejos de Israel. Quiero mostrarles y hacerlos partícipes de una procesión que va a haber por las calles de Jerusalén, un recorrido que hizo hace más de dos mil años, Jesús, aquella entrada triunfal en la que llegó a Jerusalén, quiso ir a Jerusalén y la gente lo recibió con aplausos, con admiración, con ramas de ramos, por eso van a ver hoy muchas ramas de palmeras, porque él entró en aquella fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, que el pueblo judío estaba bendiciendo las cuatro especies, como lo dice la Torah. Amigos, estoy en la parte de Jerusalén de la muralla. La peregrinación va a comenzar en una iglesia que se llama Betfajé, aquel lugar en lo que, según tengo entendido, Jesús tomó un burro, una mula y empezó a caminar por ese sendero que vamos a hacer hoy, que vamos a revivir hoy, aquel domingo de la entrada triunfal. El sendero, la peregrinación de hoy, la procesión de hoy va a terminar en la entrada de los leones. La entrada de los leones es una de las siete puertas que está abierta para entrar a la ciudad vieja de Jerusalén y espero, amigos, que ustedes disfruten de este sendero, de esta peregrinación, de esta procesión. Voy a encontrarme con amigos porque me van a explicar qué significa este día, qué significa esta procesión y todo para ustedes. Empecemos, amigos. Esto es lo que se vive en la parte árabe, en la parte musulmana de Jerusalén, la parte este, que también, como les dije antes, están de fiesta, la fiesta de Ramadán. Ellos en este mismo momento están en ayuno, ayunan durante el día, ayunan en los momentos en que hay luz del día y empiezan a comer y a festejar apenas se pone el sol y cuando los cielos son oscuros. Como les dije, Jerusalén está de fiesta por todo rincón, que se lo visite, ya sea la parte judía, la parte cristiana, la parte musulmana. Hoy es un domingo especial, judíos disfrazados, como vimos antes. Primos musulmanes de fiesta por su fiesta más sagrada que tienen y los hermanos cristianos que comienzan los festejos de las Pascuas con el Domingo de Ramos, con la entrada triunfal. De aquí nos van a derivar a la iglesia de Beth Fahe, Beth Fahe, como se dice en español, y ahí vamos a comenzar la peregrinación para llegar aquí a las murallas de Jerusalén y penetrar por ellas, no por esta puerta, la de Damasco, sino la puerta de los leones, la de la puerta este. La puerta que está al lado de la puerta de la misericordia, la puerta de oro, que según la fe y la tradición cristiana es la puerta por la que entró aquel día Jesús triunfal. Shalom amigos, y ahora sí, llegué a la iglesia de Beth Fahe y ya tenemos a la primera amiga llamada... Blanca Ramírez. Blanca Ramírez, a Blanca Ramírez la conozco, del Saxum Center. Cuéntame dos cosas, tres cosas. ¿Quién eres? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y a quién representas? Yo soy Blanca Ramírez, me da un gusto estar con Sergio hoy. Trabajo en Saxum Visitor Center, es un museo multimedia de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos. ¿Qué es el Domingo de Ramos para un judío como yo que no sabe, que quiero que la gente sepa y qué tienes en la mano? Es una ramita de olivo, estamos en la iglesia de Beth Fahe. Beth Fahe es donde Jesús tomó el burrito para bajar y entrar a Jerusalén. El burrito era algo muy importante porque nadie lo había usado y además significa, además de humildad y muy trabajador, es como los reyes. Un ensigno muy importante que fue una profecía. Y entonces bajó, o sea, se subió en el burrito y bajó a entrar a Jerusalén. El Domingo de Ramos, una gran fiesta aquí. La gente supongo que está alegre porque festejan la entrada de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén. Y esto da comienzos a una fiesta que se llama Semana Santa. ¿Por qué Semana Santa? La Semana Santa es nuestro trío pascual, nada más y nada menos. El Domingo de Ramos, el jueves en la noche, el jueves santo con la Santa Cena y el cenáculo. El viernes, el viernes la crucifixión y el santo sepulcro. Y el Domingo de Resurrección. Entonces es una semana muy importante en Jerusalén. Hoy cantamos precisamente el Salmo 116, que es que alegría que cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, tus umbrales, Jerusalén. Hermoso. Quiero darle gracias a Bernardo, el camarógrafo. Ahora te voy a filmar yo a ti. Y cuando le pedí que nos filme, dijo que conoce el canal. Bernardo, dame el micrófono. Saluda, saluda. Cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Qué haces aquí? Estoy aquí por trabajo y soy de España. ¿De dónde? Natural de Salamanca, aunque laboralmente en Madrid. Ok, ¿y sabes, es tu primera peregrinación aquí? La primera peregrinación. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Sí, vamos a hacer una peregrinación hacia la Puerta de los Leones, que es donde finalizó Jesús, subido en su asno, antiguamente. ¿Por qué tienes en la mano un ramo de olivos? Porque es lo que representa el Domingo de Ramos. Ok, y hay gente que veo que tiene ramas de palmera. ¿Sabes el significado? Sabía el significado, pero ahora mismo no lo recuerdo, que estoy un poco bloqueado. Nos va a ayudar ella. ¿Por qué las ramas de palmera? ¿Sabes? Las ramas de palmera también significan la paz, ¿no? La paz y la entrada a Jerusalén con ramas de los árboles, las ponían para que Jesús entrara. Un judío les va a explicar por qué las ramas de palmera, porque Jesús hizo la entrada triunfal en la fiesta de Sukkot, de las cabañas, que los judíos tenían en las manos una de las cuatro especies, con las que fue bendecida la tierra de Israel. Muchas gracias, Bernardo, y felices fiestas, hermanos cristianos. Gracias. Bueno, así se ve la entrada al lugar, a la iglesia, y amigos, quiero que tengan en cuenta de que la iglesia está ubicada en el corazón de un barrio musulmán, árabe, que también están de fiesta, y no simpatizan mucho con sus vecinos cristianos. Es quizás por eso de que la población cristiana en Jerusalén y en Israel en general, y si exagero en todo país musulmán, cada vez es menor. Una de las intenciones de esta filmación, de esta peregrinación, o intención mía que estoy filmando, es la de mostrar a la gente, incentivar a la gente para que los hermanos cristianos no dejen Jerusalén, tengan aquí presencia, los que están afuera, apoyen a los que viven aquí. Y eso lo digo, como sionista que soy, es uno de los sueños sionistas también, que acá convivamos en paz todas las religiones, todos los que quieren, todos los amantes de Israel. Vamos a entrar a la iglesia de Beth Fahem, como nos explicaron. Cuando entre a la capilla voy a hacer un poco de silencio. Esto es una fiesta total, supuestamente tendrían que venir miles y miles de peregrinos, de fieles hoy, pero la situación del país, la situación política, la situación de la seguridad, hizo de que este año hayan muy pocos turistas. Entonces, la gente que vamos a ver hoy aquí es gente, o que vive en Israel, o que se animó a participar de esta peregrinación. Vamos a intentar entrar a la iglesia, con mucho cuidado. Este es el lugar que según la tradición cristiana tomó la mula, el burro, Jesús, y está ambientado como tal. Hice un video en esta iglesia hace poco, con el padre Manolo, que nos atendió tan pero tan bien. Y él nos había mostrado esta piedra, que hoy está de fiesta. Me acuerdo que nos contó de aquel espejo que se ve ahí. Esta es la piedra de recordación, la piedra que marca el lugar donde Jesús pidió el asno. La gente supongo que va a hacer un rezo antes de comenzar la peregrinación. Acá tenemos el dibujo. Qué hermoso festejo. Amigos, antes de comenzar la peregrinación, y siguiendo, mostrando los festejos de la gente, la alegría y la música, quiero identificarme con aquellos hermanos cristianos que están secuestrados, porque no solo judíos están en este momento en Gaza secuestrados. Hay también hermanos cristianos y católicos que no van a poder participar de los festejos de Semana Santa este año. Hoy cuenta gente. Con ellos nuestro corazón. Aquellos judíos que tampoco pueden festejar la fiesta de Purim, que es hoy. Como dije, si hay algo que tenemos en común los hermanos cristianos y los judíos, es el enemigo en común que tenemos, lamentablemente. Miren qué hermosos colores, qué hermosa gente. Y estar aquí presente, si bien es un poco peligroso para el que está aquí, yo más como judío, pero también para los hermanos cristianos, es la única manera de defender nuestros derechos y demostrarle a los primos, a todos los que estén en contra, de que acá hayan otras creencias, de que estamos y vivos. Cuánta gente que me reconoce, qué lindo. Bueno, dejo de filmar y vamos a esperar que comience la peregrinación. La música es en árabe porque es el idioma que hablan los cristianos en Israel, en la Tierra Santa. La música es en árabe porque es el idioma que hablan los cristianos en Israel. La música es en árabe porque es el idioma que hablan los cristianos en Israel. La música es en árabe porque es el idioma que hablan los cristianos en Israel. ¡Qué belleza esto! Estos son los preparativos cuando el líder espiritual de la orden vamos a comenzar la peregrinación, la caminata. Domingo de Ramos en Jerusalén, Domingo de Ramos en Tierra Santa. De aquí va a partir una peregrinación de fieles cristianos repitiendo lo que hizo hace un poco más de 2.000 años según la fe cristiana. Jesús, aquel niño prodigio nacido en Belén, criado en Nazaret, que venía a visitar Jerusalén por lo menos una vez al año. Aquí, Él se transformó en el Mesías. Y aquí fue recibido por el pueblo de esta misma manera. Con festejos, con festejos, con festejos, con festejos, con festejos, con ramos, con alegría. Alfombra le ponían en los pies. No hay nada más lindo que revivir los hechos desde el mismo lugar donde sucedieron. Y en este mismo lugar, hace siglos, hola, ¿hablas español? Sí, me he visto mucho en la televisión. ¿Conoces el canal? Claro. Felices fiestas. ¿Qué sientes? La emoción. ¿Emoción? De poder estar cada vez aquí. ¿De dónde eres? Ecuador, pero vivo en Amtetam. Hola. ¿Quién eres? María del Cielo. ¿De dónde? Hola, María del Cielo, Argentina. Felices fiestas. Felicitaciones por tu canal. ¡Wow! ¡Qué honor el mío! De ese equipo, siempre. ¡Qué honor el mío! Me siento muy enorgullecido. Este respeto de la gente. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Lila, Lila. ¿Lila, de dónde? Bolivia. ¡Bolivia! Felices fiestas. Que Dios te bendiga. Amigos, somos famosos. Qué hermoso el reconocimiento de la gente. Me emociona. Me emociona. Amigos, el honor que siento que la gente reconoce mi trabajo. Gente no judía. Me siguen parando. Hola. Vengan, que me saludaron. Los quiero saludar. ¿Cómo? Preséntate. ¿Quién eres? Yo soy Ernesto. Ernesto López Minoli. De la Cosa de Tierra de Santa. Soy santigueño. Argentino. Pero te escucha hablando italiano. Sí, cierto. Cierto. Soy una familia italiana. Bueno, habíamos tantas de nuestra familia italiana. Pero soy argentino también y soy santigueño. Y, bueno, también lo que me ha gustado del canal que tenía crecido Daniel. me gustaba que el concepto que tenía daniel sergio sí sí está bien y que en su concepto de los vídeos y que era respetar cada cultura sin dejar de ser parte del hogar sería podemos ser lo que sea siempre que su dios sea el que sea sea el dios de una tortuga sea la sea sea el ojín sea yo que sea siempre se ese dios te hace ser mejor persona al lado sea si ese dios que tú creas está matando personas o hace mal creo que ese no es tu dios que preferido y no se veíamos que también con Andy era justamente el mensaje de decir bueno como la persona a partir de los macadeos del éxodo como ha comenzado a evolucionar la gente y decir bueno hoy en día somos el grupo de personas que queremos ser y que hoy en día somos emocionados y somos lo mejor para los demás muchas gracias felices fiestas y que dios te siga llenando de bendiciones felices pascuas felices pascuas ok ok gracias tú también nos sacamos fotos de dónde eres soy colombiana el miércoles me regalé este paseo de cumpleaños con 57 años no me da pena yo también tengo la misma edad es tu primera tu primera visita solo español pero me he defendido me he perdido hoy me he perdido buscando el monte de los olivos hasta que por fin no encontré siguiendo las personas con las ramas y ya estoy feliz que siento me siento super feliz sabiendo de que aquí jesús tomó un burro hace dos mil años en este mismo lugar que sientes porque en serio porque en serio me empoderaste yo puedo ir y quiero ir con toda esa emoción que hiciste los vídeos yo también quería participar y por eso estoy aquí gracias felices pascuas que dios los bendiga gracias gracias muchas gracias que honor chau 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 un beso chau me siento tan honrado tan satisfecho porque esto es una muestra que lo que estoy haciendo dejando toda con toda la humildad al costado se está cumpliendo para los nuevos que no conocen el proyecto este canal les cuento de que se trata de un canal creado para personas amantes de la tierra de israel yo siempre digo de que nadie es dueño de esta tierra y menos que menos jerusalén tierra santa que nos pertenece a todos los que querramos hoy está james james es un personaje de jerusalén que imita no imita está descalzo los 365 días del año si uno lo ve por las calles parece jesús en vivo todos los santos días está así vestido james un icono de jerusalén todavía siguen los preparativos para que comience la peregrinación y yo sigo hola nos siguen reconociendo hola ah de Maus de Maus hola Ken Ken ya I know I know him I know him ok mira la gente él es de la de Maus Nicopolis que también nos conocen amigos cada rato intento parar de filmar pero no puedo dejar de encender la cámara y de filmar esta hermosa fiesta este hermoso acontecimiento Así que discúlpenme la desprolijidad Pero lo estoy haciendo para ustedes Espontáneo Para que ustedes vivan Esta peregrinación Desde el lugar de los hechos Comenzó la peregrinación Ellos son los que abren el camino Que son musulmanes Van a abrir el camino Para que empiece a pasar la gente por aquí Va a ser una peregrinación emotiva Teniendo en cuenta lo que pasó En Rusia esta semana El atentado terrorista Contra los cristianos Acá no están salvos De los peligros Pero estamos protegidos Y así comienza Una peregrinación Mundialmente conocida Que tengo el honor De hacerlos partícipes Desde el mismo lugar De los hechos Estos que comienzan Son los scouts Los chicos jóvenes Árabes cristianos Que son recibidos Por la multitud ¡Qué belleza! Una vez que ellos despejan El camino Van a empezar Los peregrinos A pasar por aquí Y nosotros Vamos a acompañarlos La peregrinación Según lo que vi el año pasado Es por grupos Cada grupo Cada comunidad Cada corriente Se une Y hacen este tramo Felices Contentos Yo mucho No los voy a poder distinguir Pero a veces Las palabras Están de más Porque las imágenes Hablan Por sí mismas Vamos a las madres Disculpen Disculpen La desprolijidad Me voy a disculpar Mil veces Hoy a esta madre La cuerda Del año pasado Se la pasó bailando Toda la procesión Esta madre Africanos ¡Qué locura! Son de gana Son de gana Vamos a ponernos aquí para ver a la gente peregrinando y después vamos a seguirlos con la peregrinación nada que agregar a la música africana alabando al Mesías de la misma manera que hace dos mil años quizás cantaban, gritaban salmos dándole la bienvenida a la entrada triunfal de Jesús pararon la música pero empiezan a llegar los grupos cada uno con sus cánticos cada uno con sus tradiciones ahí llegan, estos son los mejores me acuerdo, los de Domus Galilei ¡Francesco! ¡Felices fiestas! ¡Francesco! ¡Hola! ¡Yo también! están gritando Osana, Osana, que en hebreo vendría a ser Oya'ana ¡Sálvanos! ¡Qué colorido! ¡Qué hermosa la gente! sigue llegando la gente fieles cristianos que invaden Jerusalén esto es lo que yo quería ver, esto es lo que yo quería transmitirle al mundo ¡Pensé que iba a llegar menos gente! ¡Qué felicidad ver este lugar lleno! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! No sé por dónde empezar a filmar, todo es atractivo, todo es lindo pero bueno, siéntase parte de esto, de la manera más espontánea, más pura que existe ¡Cuánta gente que me saluda! ¡Qué lindo! No saben como judío, la sensación que tengo ¡A bailar, vamos! ¡A bailar, vamos! ¡Qué alegría! 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 Así es, es súper interesante y súper hermoso estar aquí porque sabes que en todo el mundo hoy pues hay procesiones de Domingo de Rambos, pero lo que están haciendo en todo el mundo es replicar esta procesión, la entrada de Jerusalén, porque todo el mundo está entrando en Jerusalén hoy, la semana es antes de entrar en Jerusalén para acompañar a Jesús en su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces estamos haciendo, entrando en Jerusalén, ya están pisando nuestros pies. Padre, usted está filmando, ¿por qué filma? A ver, cuéntale a la gente su proyecto. Porque yo tengo también un canal, no solo Sergio. Un gran canal tiene usted. Gracias, sí. ¿Cómo se llama? Se llama El Evangelio desde Sion. ¿Y qué publica ahí? Cada semana explicamos El Evangelio semanal desde el lugar de los hechos. Buenísimo. Amigos, los invito a visitar el canal del Padre Fernando, que a mí me llena de material y de sabiduría cada vez que yo necesito algo, siempre presente. Y esta idea de venir aquí a filmar, esa idea del Padre Fernando, que me invitó el año pasado y yo me juré de que no me pierdo ninguna peregrinación más del Domingo de Rambos, es verdad. Me parece esto tan lindo, me siento tan feliz aquí y me siento de que soy un misionero que le transmito esto a la gente del mundo. Y gracias a usted, Padre, que tenga felices Pascuas y nos vemos más adelante. Usted también me tiene que decir felices fiestas. Felices fiestas. Estamos todos de fiesta hoy. Bueno, esto va a ser un poco difícil avanzar, pero nos vamos a meter. Ahí escuchamos. Cantando Oshana, Oshana, Oshana. Estos son los vecinos musulmanes. No, siempre. Me dijo que no lo filme. Vieron la cara de enemigo que tiene. Plástico. Gracias. Nos abrió en el paso. Bueno, este camino que estamos haciendo es desde el este de Jerusalén, en Umbra. Ay, si me mata del susto. El audífono a mi oído me lo puso. Estos son todos vecinos musulmanes. Que, aunque nos miren como bichos raros, es algo que ellos ven todos los años. Lo que vamos a hacer ahora es que nos estamos penetrando, elevando en uno de los puntos más altos del Monte de los Olivos. Jesús, miren lo que es esta foto. Les recuerdo de que Jerusalén, en tiempos de Jesús, no era esto que estamos viendo ahora. Jerusalén era lo que está dentro de la ciudad vieja, dentro de las murallas. Enseguida lo vamos a ver cuando nos elevemos a la parte más alta del Monte de los Olivos. Entonces Jesús lo que hizo ese día, según yo tengo entendido, era venir por estas calles con el burro. Detenerse en el Monte de los Olivos, que según cuenta la fe, no solo cristiana, también judía y musulmana. De ahí va a venir el Mesías. ¡Qué hermosa celebración! ¡Hosana del Altense! ¡Hosana! Si se dan cuenta de la música, es una música hebrea que dice David Melech Israel. Copiaron la música. Como les venía diciendo, Jerusalén en esos momentos. Era una ciudad dentro, en murallada, dentro de las murallas. Todo lo que vemos ahora es parte de la Jerusalén moderna. Jesús, para entrar a Jerusalén, tenía que entrar por una de las puertas. Hoy por hoy, la ciudad vieja, tiene ocho entradas. Una está sellada, precisamente la Puerta de Oro, la Puerta de la Misericordia. Aquella que abrió Jesús para la entrada triunfal. Dios quiera que esta transmisión pueda reflejar lo que estoy viviendo yo, lo que está viviendo esta gente. Y como dijo el Padre Fernando, todos los ojos del mundo están puestos aquí en Jerusalén. Y yo no quiero ser egoísta y guardarme para mí las imágenes, entonces las comparto con ustedes. Ahí se ve Ciudad Vieja, perdón, el Herodión, se ve Belén, ahí en el fondo, con los montes de Jerusalén, la parte sur de Jerusalén. Nosotros estamos viniendo desde el este. Y hay tan buena visibilidad que yo por lo menos alcanzo a ver la ciudad de Belén y el Herodión. Acá están cantando en árabe. Les dije que el árabe es el idioma oficial de los hermanos cristianos de Israel. Son considerados árabes cristianos. Así como mis abuelos y mis padres eran considerados árabes judíos, nacidos en Siria. Porque ser árabe no es ser una religión. Ser árabe es una etnia. La religión que nosotros conocemos de ellos, de los musulmanes, es el Islam. Entonces uno puede ser cristiano, católico y a la vez árabe. Me alejé un poquito ahora. La peregrinación sigue en elevada a Jerusalén porque a Jerusalén uno se eleva. Hasta el día de hoy nosotros solemos decir de que a Jerusalén nosotros nos elevamos. Seguimos viendo la parte este de Jerusalén. Y ahora sí estoy enfocando hacia el este, el extremo oeste. Si yo pudiera verte, tuviera el ojo biónico, vería el río Jordán unos 17, 18, 20 kilómetros de aquí. Y la ciudad Jericó. ¿Por qué les muestro esto? Porque este era el sendero que hacía Jesús. Cada vez que venía al templo de Jerusalén, él descendía por el río Jordán. Prefería venir por el este y no por la zona montañosa del centro del país. Tampoco por la zona peligrosa del oeste, del mar Mediterráneo. Él solía siempre bajar por el río Jordán. Y una vez que cruzaba Jericó, doblar a la derecha por este sendero que, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero que lo conducía por el valle Kelt, Wadi Kelt, hacia Jerusalén. Hay muy buena visibilidad. Hoy alcanzamos a ver, incluso la cordillera de Moab, del otro lado del Jordán. Se ve el mar muerto, con todo su esplendor. Por lo menos mi ojo es lo que alcanza a ver. Una vista maravillosa. Hoy es tarde del domingo 24 de marzo del 20, 24. Y esta es la respuesta de los hermanos cristianos. A los vecinos, a los primos musulmanes. A los judíos, que siguen sacando fotos, filmando, a pesar de que son soldados, con gorrita, con kippah. Pero principalmente al mundo entero, para mostrar de que esta etnia, esta religión, esta comunidad, como decimos en hebreo, Jai de Kayyam, vive y existe. Ahora, escuchamos salmos en árabe. ¿Escucharon alguna vez salmos en árabe? Yo siempre se los cuento en hebreo. Los salmos son internacionales. No importa en qué idioma y de qué manera uno los ore, los recite, siempre van a llegar a los oídos de Dios. Esta es una peregrinación, no muy larga en recorrido, pero soy muy intensa y profunda. No solo los pies son los que trabajan aquí, sino también la cabeza, y principalmente el espíritu de la gente, la devoción que tienen, la felicidad que se ve reflejada en el brillo de los ojos de la gente, los cantos de la alegría, que deja por un ratito todo de lado y viene a recordar, a recorrer aquel recorrido famoso descrito en el nuevo pacto, la Brita Hadashah, en el Nuevo Testamento, acerca de la peregrinación, de la entrada de Yeshua, de Jesús, de Isa, como dicen los primos musulmanes, a Jerusalén, como se dice en español, el Yehushalayim, como se dice en hebreo, al Quds, como dicen los primos musulmanes. Me voy directo ahora a la cima del Monte de los Olivos, para agarrar hermosas imágenes desde allí, luego vamos a descender al Valle Cedrón y va a entrar a Jerusalén por la Puerta de los Leones. Bueno, como era de esperar, como todos los años, los primos musulmanes, y siento, pido perdón, porque estoy muy enojado con ellos, decidieron ahora encender todos los parlantes para llamar a los primos musulmanes a los rezos. En un intento, bueno, no quiero ser malo, pero en un intento de boicotear esta peregrinación de los hermanos cristianos, si hay algo que caracteriza a Jerusalén desde el año 67, que fue unificada, es la tolerancia y el respeto que hay, que tendría que haber entre todas las religiones. Estoy en la cima del Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos es una cordillera, no es un monte, es una cordillera de montes, que tiene tres puntos que son los más elevados de todos, estoy en uno de los mismos, frente a las murallas de Jerusalén, está cayendo el sol, y les voy a hacer un zoom de la Puerta Dorada. Esa es la puerta de la misericordia, la Puerta Dorada, aquella puerta por la que entró Jesús, aquel Domingo Triunfal, entrada triunfal a Jerusalén. La peregrinación ya empezó a venir, como les dije, vamos a descender al Valle de Cedrón, si todo sigue así, miren los Olivos, en el Monte de los Olivos, ahí está la Iglesia del Padre Nuestro, que intenté entrarla otra vez, pero está cerrada, mucha seguridad, mucho control por parte de las autoridades de Israel, por supuesto, quieren de que todo esto termine en paz, están obligados a asegurar el evento, a que haya también libertad de culto, y que la gente se sienta segura y libre para hacer lo que creen. Se acerca la peregrinación, y acá, en esta, donde está aquí la gente parada, la gente va a empezar a descender hacia el Valle de Cedrón, en uno de los momentos más cúlmines que tiene todo este tramo, esta peregrinación, bajar por el Monte de los Olivos, al Valle de Cedrón, con los ojos en la Puerta de Oro. Y como les decía antes, Jerusalén es precisamente eso que se ve ahí dentro de las murallas. Ahí donde está la cúpula dorada, es donde estaba el monte del templo, donde Jesús solía ir, por lo menos una vez al año, tanta crítica tenía sobre el mismo. Bueno, viene la peregrinación, toda entera. Miren qué imagen. Siguen cantando salmos. Siguen cantando alabanzas a Dios, a Jesús, a Jerusalén, a Tierra Santa. Y yo creo que este es uno de los puntos más lindos que hay frente a la ciudad vieja. Imagínense aquel Mesías viviendo aquí con el burro y empezando a descender hacia el Valle de Cedrón, el Valle de los Reyes. Amigos, gracias por participar. Felices fiestas a los hermanos cristianos, felices pascuas. Hag Purim Sameach, feliz fiesta de Purim para los judíos. Ramadán Karim para los primos musulmanes que también están de fiesta. Y si me perdí alguna fiesta, felicidades también para ellos. Esta es la foto que simplifica, que simboliza esta fiesta, este acontecimiento. Nos siguen saludando los que nos reconocen. Países latinos, de África, de Asia, de Europa, todos presentes aquí, representando a miles de millones de fieles cristianos de todo el mundo que pagarían cualquier precio por estar aquí en este momento, en este lugar. Nosotros los representamos. Los invito a todos a que estén presentes el próximo año en este lugar. es algo imperdible. Siguen dando instrucciones, siguen cantando Oshana Raba. Oshana, ellos dicen en árabe. Oshana es... a los que estén presentes. son amigos Nos vemos en el mundo en el mundo y se lamban. Y... a los que estén presentes, son amigos y la gente y la gente a los que estén presentes. Paran, hacen una oración y siguen. Esto no termina, no tiene fin. Pensé que iba a haber mucho menos gente hoy. Impresionante, impresionante. 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 Siguen ahora. Van a descender por el cementerio del Monte de los Olivos. El cementerio en uso más antiguo del mundo. Y el más grande judío. Un cementerio en el Monte de los Olivos. Porque según la fe judía, el Mesías va a venir para los judíos por primera vez. A diferencia de los cristianos que piensan, que saben, que creen, que va a venir por segunda vez. Entonces aquí va a ser la primera resurrección de los muertos, según el judaísmo. Por eso están todos enterrados directamente con los pies a las murallas de Jerusalén. Cuando pase por aquí el Mesías van a ser los primeros en resucitar. Es una hermosa tradición judía. La gente paga fortunas por venir a enterrarse aquí, a pesar de que fallecen en cualquier lugar del mundo. Vamos a intentar seguir filmando los acontecimientos de esta semana en el canal. Pero voy a tratar de filmar también sobre la fiesta judía de Purim. Sobre el Ramadán de los musulmanes. Quiero reflejarle al mundo lo que se está viviendo en Jerusalén en estos días, a partir de hoy, para las tres religiones. Los musulmanes comenzaron hace una semana con la fiesta de Ramadán. Y esto suele pasar. Así son las religiones. Por lo general, tratan de tener los festejos pegados unos a otros. ¿Quién sabe por qué? Cuestión de interpretaciones, de tradiciones. No es casualidad de que todos están de fiesta para las mismas fechas. Pero a mí me encanta eso, de que las religiones sean pragmáticas, que enseñen las tradiciones y que las pasen de generación en generación. Por lo menos, los mensajes lindos que tienen las religiones. ¿Qué importa si unos festejan la salida de Egipto, otros festejan la resurrección o la entrada triunfal de Jesús? O los primos musulmanes se refieren a Muhammad, a su profeta Mahoma. Lo importante es de que transmitan valores de paz, de tolerancia. De que nosotros estamos acá una vez en la vida y tenemos que tener una vida sana. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje. Y si nos ponemos a pensar, amigos, todos estamos bajo el mismo Dios, como nos dijeron antes. Los llamemos Elohim, Adonai, Dios, Allah, como le dicen los árabes. A la larga se trata del mismo. Siguen llegando los peregrinos. Seguimos filmando. La gente feliz. ¡Hola, Blanca! ¡Bajo! Hay una amiga que quiere hablarnos. ¡Esto es así, espontáneo! ¡Hola! ¡Blanca! Oye, mis amigas. ¿De dónde? De México. México. ¿Y usted? De México. ¿Están de turismo o viven aquí? Aquí vivimos. Ok. ¿Qué me pueden decir de esta peregrinación? ¿Qué mensaje le quieren transmitir al mundo, por favor? Porque yo no tengo palabras. ¡Por todo México! A México, a ver. Bueno, es la segunda vez que me toca participar. La primera vez, pues de alguna forma, era mucho entusiasmo, la admiración, la novedad. Pero hoy sabemos que no está todo bien a nuestro alrededor. Sin embargo, yo la estoy viviendo hoy. He decidido vivirla con mucha esperanza. Porque al igual que entró Jesús triunfante en cierto momento, hoy creo que vuelve a entrar triunfante en nuestra historia. Aún en medio de estos momentos difíciles, Él va a entrar triunfante en este momento de la historia. ¡Qué lindo! Igualmente, también nuestra fe, nuestra esperanza en Él, para que todo vuelva a tener paz. ¡Amén! ¡Que Dios las bendiga! Blanca, ¿qué me dices a esta hora de la peregrinación? ¡Ay, felices! Estamos felices de estar aquí. Y pues sigo con mucha esperanza de que podamos tener esa paz aquí en Jerusalén y en el mundo. Y más que hoy, la oración de Jerusalén al cielo del mundo entero. Así que estamos muy unidos en oración. ¡Gracias, Sergio! A ti, Blanca, que Dios te bendiga. Bueno, me bajaron del punto que tenía para filmar. Yo quería mostrarles la vista del monte del templo. Bueno, acá está. Ahí está el monte del templo. El monte Moriá, que hoy no se ve porque está cubierto por la explanada que hizo Herodes para la construcción del segundo templo. Esta es la vista que veía Jesús y todos los que estaban en su época en el templo. De aquí, ellos se quejaban del soborno que había por parte de los sacerdotes y de los líderes espirituales. ¡Siguen cantando! Esto no tiene palabras. Se levantó un tremendo viento en Jerusalén. Y el frío, pero nada detiene a los peregrinos, a sus festejos, a esta demostración, a esta procesión. Vamos a acompañarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Increíble, pero salió el sol justo en este momento y recuerdo que el año pasado esta misma hora también cuando pasamos por aquí salió el sol en Jerusalén dentro de un ratito vamos a empezar a escuchar las campanas de todas las iglesias que hay en el Monte de los Olivos aquellas que tienen campanas vamos a pasar por la Iglesia de la Ascensión por la Iglesia de la Lágrima por el Getsemaní por la Iglesia de las Naciones ¡Suscríbete! 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 hacia la puerta de la misericordia, como se dice en hebreo, la puerta de oro, la puerta triunfal. Les cuento una anécdota, dicen que la tradición judía dice que por esa puerta va a entrar el Mesías, según la fe judía también, que hicieron los primos musulmanes para que cuando vengan o entren, hicieron un cementerio musulmán debajo de la puerta de oro, para que cuando venga el Mesías sienta que es un lugar impuro y no pueda entrar. Pero no tomaron en cuenta de que nosotros los sacerdotes no nos impurificamos por cadáveres de gente no judía. Y segundo, que si llega a ser de verdad el Mesías, ustedes creen que lo envía Dios, va a venir aquí y va a decir, no, acá hay un cementerio, mejor no entro, hola. Hola. ¿Hablas español? Claro. ¿Cómo hablas español? Porque nací en Paraguay, hermano. Paraguay, ¿cómo te llamas? Andrés, Arnaldo Andrés. Estoy filmando para toda la comunidad cristiana de todo el mundo. Ah, ya. ¿Qué mensajes les puedes mandar? Hermano, mirá, me pillan mal, me pillan aquí. Mirá, lo bueno de todo esto es que somos todos hermanos, por más que vengan de todo el mundo. Aquí estamos de todo el mundo. ¿De dónde eres? Nací en Argentina, pero vivo aquí. Para que veas, argentino, paraguayo, americano, de todo el mundo. ¿Quién nos une? Jesucristo, hermano. ¿Quién nos unen? Eso es lo más importante. Ese es el mensaje, hermano. Gracias. Felices fiestas. Igualmente. Paraguay presente. Todos, todos presentes aquí. Hermosa gente. Con mensaje de paz, con mensaje de amor. Gente de India veo. Y amigos, si hablamos de historia, y yo creo que no fue casualidad, Este pasillo, este sendero que estamos descendiendo, lo hizo, pero al revés. Cierta vez, el rey David, dos veces. Primero, cuando se le reveló el hijo, Absalón, le tomó el poder. Y él, para no combatir con él, se escapó de su palacio. Y por este sendero, se elevó, hacia el desierto de Judea, para escaparse de él. En la monte, en la cima de este monte, hizo un altar. Y empezó la historia de la rebelión, contra su hijo, al que él no le quería hacer daño. Por eso se escapó. Este mismo pasillo, lo hizo el rey David, otra vez, descalzo y llorando. La segunda vez, cuando se enteró, de que Joab, su ministro de guerra, había matado y asesinado, a su hijo, Absalón, aquel que se había revelado. Y él había pedido, de que no lo maten. Amigos, estar en Jerusalén, estar en Israel, es pisar aquellas huellas, que pisaron todos. Amigos, el rey David, pasó por aquí, amigos. ¡Adiós! 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 La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué belleza! ¡Qué emoción esta! ¡Llegamos al Valle Cedrón! ¡Escuchen las campanas! ¡No en vano esta calle se llama El Camino a Jericó! ¡Vaya a saber cuántas veces pasó por aquí Jesús rumbo al templo! ¡No me voy a cansar de decirles, amigos, de que estamos siguiendo sus huellas, de que todo lo que nosotros sabemos, lo que ustedes saben, sucedió, está atestiguado, no solo en el Nuevo Testamento, sino en estas calles, en estos senderos, en este valle. Escuchen los campanales, ahí está el Getsemaní, arriba la iglesia de María Magdalena, aquí la tumba de la Virgen María, el recuerdo por lo menos de la tumba. Estuvimos haciendo videos la semana pasada, les recomiendo ver los videos que hicimos la semana pasada desde este mismo lugar sobre el cristianismo, Jesús y el Monte de los Olivos. De aquí nos vamos directamente a las Puertas de los Leones, y ahí voy a cerrar la transmisión, amigos. El Monte de los Olivos, ahora está frente nuestro, lo acabamos de recorrer, de descender por el mismo. Estamos acercándonos a las murallas, la ciudad antigua de Jerusalén, acompañado todavía con las campanas. Mucha seguridad ahí en este evento, nos están acompañando. Hasta ahora, todo bien, ningún problema, así tendría que ser, así tiene que ser, y así es. Y amigos, esto está por llegar al final. Ahí está la Puerta de los Leones, una de las ocho puertas para entrar a Jerusalén. Y la peregrinación está llegando a su final. Espero que la hayan disfrutado, de que se hayan sentido parte, que hayan revivido, junto con todos nosotros, esta hermosa y maravillosa experiencia. Ha sido un placer para mí ser su servidor. Y les prometo estar aquí cuantas veces yo pueda, cuantos años pueda, para transmitirles y hacerlos sentir parte. Desde el lugar de los hechos, estén en América, estén en Europa, África, Asia, Oceanía. Me encantó el reconocimiento de la gente que ve el proyecto y le gusta y lo aplaude, recordándoles de que es gente no judía. Las monjas, las madres, las hermanas, los padres, los curas. Miren lo que es esto. El momento cúlmine. Aquí termina la peregrinación. Y saben a lo que me hace recordar a las peregrinaciones que se hacían en tiempos del segundo templo, cuando todos los hijos de Israel venían desde los cuatro puntos cardinales hacia el gran templo de Jerusalén. Peregrinaciones de días, de semanas, para llegar a este momento de los últimos pasos, la última elevación para llegar al templo. Unos pasos esperados por semanas, obviamente, antes de entrar a Jerusalén. Se tenían que purificar, tenían que limpiarse. Este fotógrafo me tapó todas las fotos y los videos posibles. Si en tiempos del segundo templo la gente cantaba salmos, los salmos de ascensión al templo, hoy están cantando canciones de alabanza a Dios, a Jesús. ¡Felicitaciones a esta comunidad neopente contestal! ¡Ay, no me acuerdo el nombre! No me acuerdo cómo se dice, pero que me perdonen. Saludos, felicitaciones a esta comunidad neopente contestal! Me siguen. ¡Saludos, felices fiestas! ¡Oh, santo, santo! Me siguen saludando. ¡Santo el Señor! ¡Ya me salvamos! ¡Ya me salvamos! el padre fernando me está dando consejos acá lo tenemos también filmando que filme la entrada por la puerta de los leones son cosas que yo todavía no sé que tengo que aprender bueno el síndrome de jerusalén que ya lo habré citado en un montón de oportunidades no sé cómo voy a adelantarme para mostrar la entrada triunfal por la puerta de los leones siguen los cantos amigos antes de terminar la filmación quiero desearles felices pascuas a los hermanos cristianos bueno les cuento que un 6 de junio pero de 1967 entró por aquí los paracaidistas no tiene mucho que ver con el tema pero yo cada vez que entro por aquí me recuerda también la entrada triunfal la liberación de jerusalén por parte del ejército de israel hace 57 años por esta misma puerta entraron los paracaidistas aquel 6 de junio un día histórico que liberaron la ciudad liberaron jerusalén y la unificaron para que hoy también los hermanos cristianos puedan sentirse parte tener su libertad de culto o cuántos codazos ahí vamos a entrar qué simbólicos la gente entra despacito quieren disfrutar y estamos entrando esta es la entrada a jerusalén ahora sí si hablamos en términos antiguos estamos ya dentro de jerusalén y yo me parece que voy a terminar aquí la transmisión hola ¿hablas español? ven 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 tú hablas español ¿hablas español? ¿de dónde eres? yo de Madrid ¿de Madrid? sí acá termina la peregrinación ¿qué sientes señora? pues una visión enorme de haber hecho el recorrido de Jesús que dios la bendiga felices pascuas no sé por qué me ven y se ríen ven ven dame una mano no fílmame a mí fílmame a mí ya que me conoces ahí está ahí sí sí estuve en saxo bueno amigos me ves aquí aprovecho para terminar esta transmisión con una amiga del canal que nos está filmando si es que le gustó el material que hay que decir darle like darle like no se olviden de compartir el material de comentarlo y por favor a la hora de comentar sean tolerantes esta es una demostración de fe de los hermanos cristianos quizás de la corriente católica ellos tienen su verdad cada uno con su verdad y todos hacia un mismo camino el de tolerancia así es la única manera de sobrevivir en jerusalén y en el mundo los quiero mucho felices pascuas para todos shalom ¿estuve bien? perfecto chau hasta luego chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!